...de la aplicación EGES, así como seguro en los casos de desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maltaquilidad o pérdida de sostenibilidad familiar. Compañeros y compañeras, estamos aquí decididos y comprometidos, los diputados y dirigentes del Partido del Trabajo, para dar la batalla en favor de los trabajadores al servicio del Estado y municipios, y en ratificando nuestro compromiso por pensiones justas y suficientes para adquirir un retiro de continuidad. Por esa razón, en diciembre pasado, propusimos y aprobamos la ley del CEMIN, que fue impuesta por el titular de EGES a la legislatura anterior, por ser contraria a los intereses de los trabajadores y porque condenaría a las nuevas generaciones de servidores públicos a no tener una atención que permita tener una vida digna. Quiero comentarles que para nosotros ha sido fundamental las aplicaciones que han obtenido estos cobros. Por ejemplo, en el primer cobro que realizamos el 3 de octubre de 2018, al que denominamos la Seguridad Social en el Estado de México, llegamos a conclusiones muy precisas que hemos defendido ampliamente por su verdad y con incidencia, como son las siguientes. Primero, las apores no garantizan mejores condiciones para los trabajadores. Segundo, con el sistema de ahorro para el retiro a través de las cuentas individuales que son administrativas pasadoras, los únicos ganadores son los dueños de estos. Tercero, que es un error aceptar que los titulares cumplen con los fondos de los trabajadores. Que la responsabilidad de la administración de los fondos debe recaer histórica y doctrinalmente del Estado, como garante de la seguridad social de los trabajadores. De haberse aprobado la ley de plaza, el Estado estaría renunciando a una de sus autoridades esenciales y trasladando irresponsablemente la responsabilidad a un particular, como es el caso de las Fores. De contrario al sentido común, los trabajadores tienen que pagarle a la FORE un porcentaje del saldo de su cuenta, debido a la supuesta administración e inversión que hace de él. La comisión actualmente se cobra, por cierto, por cierto, de los más caras que existen, es alrededor del 1% sobre el saldo de la cuenta anual. Es decir, la FORE quita un año, se quita un año con el año del 1%, por lo que acabo de 20 años, nos quitan el 20% de nuestro ahorro. Quinto, que por la irresponsabilidad es un año con el 1.000.000 e instituciones públicas del Estado y municipios, este tipo ha dejado de recibir por el concepto de importe de las costas y aportaciones una cantidad que se opera por 3.000 millones de pesos. Empezando por Ramón, UAMS, le aderba más de 1.600 millones de pesos. Ya me escucharon aquí los doctores muy ampliamente, especialmente el doctor Fermín Garreño, que ha sido toda su vida universitaria y que derivado del foro anterior, pues bueno, tuvo sus consecuencias, los suspendieron de su empleo que tenía dentro de la universidad. Los cuerpos de barrios de la Secretaría de la Secretaría de la Universidad de Valle de la Universidad de Tocco adeban 615 millones y más de 50 municiones del Estado de la Universidad de la Universidad de Tocco. Compañeros y compañeros, para todos nosotros, debe quedar perfectamente claro que el experimento en el ideal de privatizar los fondos de presión de los trabajadores está diseñado para favorecer a los dueños del dinero y no el favor de los trabajadores. El caso del sistema de pensiones de Chile es un paradigma para que nos lo, porque nos lo vendían mayormente como la panacea para todos los países latinoamericanos, pero la crua de la realidad que en que vienen los estudiantes chilenos nos da la razón. La mayoría de los estudiantes tienen que buscar trabajo para mitigar las bajas condiciones que perciben, que en promedio son menores al equivalente de dos salarios mínimos aquí en México. Hoy, los chilenos están dando la paridad para terminar con este sistema, que sólo harán cohesivo a las administradoras de fondos de pensiones, que son las hermanas de los doctores en México. La experiencia de los chilenos debe ser suficiente para estar conscientes de que no podemos ni debemos permitir que el modelo de pensiones del Estado de México cambie irresponsablemente en la modalidad de las flores. También hemos dicho únicamente que estamos comprometidos en fortalecer el régimen de seguridad social de los trabajadores de los trabajadores, al servicio del Estado de México. Pero que para esto resulta interesante conocer, analizar y revisar el manejo que ha hecho el diseño de los fondos de ahorro de los trabajadores. Por eso somos hechos, que no puede haber una reforma más del diseño, mientras no hay una transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores. Para todos estos dos sitios más manejos que han tenido sucedido en los últimos 20 años, en las reformas que se realizaron a margen de los trabajadores y con la incondicionalidad de las legislaturas de los años 2012, se nos habló de la necesidad de incrementar las cuotas y elevar de edad para la acumulación, para atender la descapitalización del diseño que ponía en riesgo las pensiones de los trabajadores. Eso nos dijeron que con la reforma impuesta de 2012 se garantizaban las pensiones hasta el año 2023, pero eso no es fácil, ya que la ley del mazo de 2018 se evidenció realmente su fracaso. Es pertinente señalar que frente a la tradición autoritaria corrupta e impune de las instituciones del gobierno del Estado de México, nadie en esa institución se han hecho maltracias opciones de los recursos de los trabajadores pudiendo haber sentido a parar inclusive a las compañías del PRI para finalizar a los compañeros y estudiantes. En nombre del grupo parlamentario nos comprometemos con todos los trabajadores a luchar por una reforma democrática. Segundo, que se garantice la participación directa de los servidores públicos al servicio del Estado y del municipio. Segundo, la reforma debe conocer los intereses de los trabajadores con mejores servicios de salud y la garantía de que pasarán de pensiones que permitan una vida libre. Tercero, que por ningún motivo deberán privatizarse los fondos de pensiones de los trabajadores. Decido muy claro, no a las autoridades. Bueno, no habrá reforma sin que garantizar que se dé la transparencia suficiente para conocer la realidad financiera del tiempo. Quinto, tercero, ese examen se analizará con los trabajadores el incremento de aportes y participaciones. Vamos con mejores servicios de salud y por pensiones justas y suficientes para vivir un retiro continuidad. Muchísimas gracias.